Mira mira esta si sale Ahí tengo dos misiones más, a ver si sale Son las ultimas 3 misiones que tengo para reclamar Este no salio Shiny Vamos con la otra Y la ultima porque ya no hay mas tiempo, ni porque paradas para girar Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Tenemos el día del incienso diario, no, del incienso no, el día de investigación de llamas y llamas de galar. Estamos con Ezequiel y con Pablo como siempre, porque son los únicos que me acompañan siempre a todos los eventos. Yo no tengo que salir solo, así que empezamos con este día increíble, porque ni siquiera tengo a llamas y llamas de galar, así que va a venir bastante bien. Y para empezar este día, vamos a usar dos horitas de Dialga para ver si podemos sacar también, aprovechando el día que vamos a estar caminando, haciendo misiones, etcétera, etcétera, si sale algún ave de galar Shiny, ¿no? Vamos a tirar el incienso diario, que está acá, porque no hay nada con el sol. Ahí, incienso diario. Entramos a caminar y a hacer millones. Tengo una acá que es de girar fotodiscos y vamos a ver si sale la primera, ya que estamos. Miramos esto, completamos una misión, nos da otra. Vamos a ver si sale la primera, mirá. Casi, 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 casi. Atrapamos llamas y ahora sí, vamos a dar unas vueltas en este día espectacular, que ya está empezando a hacer calor y eso no me agrada. Pero bueno, hay que salir a jugar igual. Primeras tres misiones, a ver, el primero, no es Shiny, tercera misión, tampoco es Shiny, cuarta misión, Shiny. Uy, mirá, siempre se quiere el boludo, le sale, mirá, 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 a ver si se llega a ver. Sí, creo que se ve, mirá. Siempre se quiere, le sale. Felicidades, amigo. Siempre, ven ahí. Y a ver, acá tenemos más poqueparadas, un poquito más adelante, me tuve que venir acá a la sombra, porque sé mucho que es urgente. Hola acá, a ver si llego. Llego, llego, llego. Ahí está. A ver qué tenemos que hacer ahora. Tenemos que combatir en un gimnasio, tres lanzamientos de bola curva y tres lanzamientos buenos de bola curva. Así que, lo hacemos en un plis plas, como siempre. Ahí tengo dos misiones más, Shiny, no salió Shiny, esta es la quinta misión, me parece. Vamos a atraparlo, obvio. A Pablo también, boludo. A ver, no se va a ver nada, pero, bien, Pablo, felicidades. Fue a la mía, a ver, a ver, siempre me hacen lo mismo, boludo, siempre en la cara, me salgan los Shiny. A ver, este Shiny, mirá, sexta misión, tampoco Shiny. Siempre lo mismo con este juego, boludo, me da Shiny que no quiero, boludo, miren. Shiny 6 aún, muchachos, Shiny 6 aún. Pero bueno, es un Shiny, se agradece, por supuesto. Llegaron más muchachos, miren, acá tenemos a Jonathan y tenemos a Jere. Ya vinieron también, acá fue la serie, tengo tres misiones más. Ya todos sacaron Shiny menos yo, yo tengo que sacar Shiny también. Este no es. Segunda misión acá, bueno, sexta, séptima, no sé cuál es ya. Ya perdí la cuenta, tampoco Shiny. Y última misión, de acá, tampoco Shiny. Bueno, ya seguiré caminando. Tres misiones más. Shiny. Nada Shiny. Vamos con la otra, y tampoco. Vamos con la otra misión, y tampoco. Aquí tiene esta una parada, para que le salí Rocket. Y justo que van encima, que me estoy guardando el radar justamente para farmear el Best Pro Shiny. Esta ya la hice, y acá como que ya me acabé creo que todas las misiones, entonces ya la hice también. Pero bueno, acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar más poder un Pokémon tres veces. Vamos a hacerlo ahora, ya que estamos. Vamos a pasar. Ese como siempre. El más chiquitito. Le damos poder. Uno, dos. Ahí, pim, pum, pam. Le damos el poder. Y vamos a reclamarlo. Y este va a salir Shiny. Ahí tengo dos misiones más. A ver si sale. ¡Eeeeh! ¡Estamos! ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Salió Shiny! ¡Sí! ¡Salió Shiny! ¡Sí, señor! ¡Te caigo, Pablo! ¡Sí, señor! Esperen, esperen, esperen. Sombrita, sombrita, sombrita. Ahí. ¡Miren, miren! Ahí está. Salió Shiny. Me parece que como que hay Soli no se ve nada. ¿Qué ha salido? ¿4, 14, 15, 10, 15? Ni tan mal, ni tan mal. A ver la otra misión. A ver, dos seguidos. ¡Dos seguidos! ¡Eeeeeeeeh! No, este ya no. Ya no hubo suerte. Pero bueno. El primer ya vení. Un Paras. Y esta misión, a ver si ya la completé. No, esta acá no completé esta misión. Y acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que capturar 5 Pokémon. Bueno, lo hacemos en un Play Plus. 2 Misiones más. Shiny, a ver. No, la otra. La otra. Shiny. No, 3 Misiones más. A ver si en esta sale Shiny ese. Mira, mira, mira. La otra. Mira, mira, esta sí sale. Mira, mira, mira. No. Este, este. Mirá, mirá. ¡Eeeeee! ¡Aaaaaa! 2 Misiones más. A ver, mirá. Acá sale Shiny. No. Este sí sale Shiny. Mirá. No. Decime que le pego genial. Le pego genial. Porque eso me completa la otra misión. Y este sí sale Shiny. Bueno, y vamos a hacer el Giratina que está acá. Mirá cómo sale Shiny Giratina. Buah. Casi. 20.64. Malazo. ¡Uuuh! Tengo 3 Misiones más. Mirá, mirá ese. Mirá, mirá. ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! Mirá. Esta sí, esta sí, te sale. ¡Chinny! ¡Por fin! ¡Sí, señor! ¡Uy, se me tiró la pokebola! ¡Sí! Ahí está. ¡Listo! Me faltarían 2 más. Uno de cada. Y estamos completo. ¡Uuuh! 14.14.13. ¡Bastante, bastante bien! Y bueno, vamos con la última. A ver. Shiny! Bueno, ahí está llorando. 3 Misiones más. Ahí va la primera. No Shiny. Otra misión más. Shiny! ¡Nah! A ver, esa es la última. Dale, a ver. A ver. ¿El 100? No. Tengo 3 Misiones más. Mirá, mirá, mirá. ¡Eh! No. El otro. ¡Chinny! ¡Sí, señor! Ahí ya tengo el segundo. Faltaría el otro de... ya más de Quinta Gen. y ya estamos. Bien, bien, bien. A ver cuánto es. A ver cuánto es. Es un... ¡Uuh! Casi, casi, casi. 410. Listo. Chingón, 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 chingón. Vamos con el otro. A ver. El último. Vamos. Mirá, me sale el otro y me voy a mi casa. Vamos a tomar Fernet. Dale, dale, dale. ¡Ah! Vamos con Ezequiel. Vamos a hacer algunas misiones más. Tres más tenemos. Vamos. 3, 2, 1. ¡Eh! Tampoco. Y ahí, ¡eh! Tampoco. Vamos con el último. No. De tres misiones más, muchachos. Tres misiones más. Shiny, no. ¡Shiny! ¡No! Y el último. ¡Shiny! ¡Eh! 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 Justo el día antes de hoy tenía que jugar tigre. El Barba no sé, va a venir por acá. Seguro así que Barba te está viendo esto. Un saludo. Tengo dos misiones más. Vamos con estas dos misiones. Shiny, no Shiny. Y vamos con la otra misión. ¡Sale Shiny! ¡No! ¡Tampoco! Se metió en el agujero, boludo. Mirá, gente. Tres más. A ver. Me falta uno del otro, el común, el de quinta generación, nomás. El de Unova. Tampoco. Vamos con el otro. A ver. El último, el último. Y acá tenemos tres misiones más. ¡Eh! ¡Ay! Tres de Galar. Tres no Shiny. Pero tres de Galar. A ver qué misiones tenemos por acá. Tenemos una. Dos misiones. Tres misiones. A ver qué misiones. Bueno, una era de girar dos fotodiscos, así que lo vamos a hacer. Pero ya mismo. ¡Pimba! ¡Oh! ¡Ay! Y ese era un llama de Unova, pero no era Shiny. Y acá tenemos que usar, creo que vaya piña decía, así que vamos a usar unas piñas. Y hay dos pokés, tres pokés, así que nos va a venir bien. Vamos a usar piñita por acá. Una. Dos piñitas. Y con el Smergly le saco una fotito al Necro Galeo. Tres piñitas. Ahí. Pimba, 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 pimba. Y completamos otra misión. ¡Ay! Podría haber salido Shiny. ¿Por qué no brilló? Y nada. Vamos a hacer un paroncito de unos diez minutitos más o menos para que se quede coma. Y vamos a seguir un ratito más. Tampoco queda mucho tiempo. Quedan 50 minutos nada más de evento. Así que tenemos 50 minutos para sacar el otro Yamask. A ver, tres misiónes más, muchachos. Sale Shiny. Uno más. A ver. ¡Ay, ye, 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 ye! Y el último sale Shiny. ¡No! Yo sabía, boludo, que iba a pasar esto. Yo se los dije. Se los dije a todos. Shiny 6 a un de Galar. Estuvo como un T-Day. A ver, no es algo que... Encima me tenieron los dos. El de joven y el de Galar. A ver si por lo menos es bueno o algo. Cien por ciento, mirá. Bueno. Casi. Tengo alguna misión para completar acá. A ver. Tengo dos misiones, justo. A ver. Mirá, Pablo. Mirá. Shiny. Uuuuuh. Sí, me da ese. Ahí la otra. Mirá, mirá, mirá. Tocó la voz, tocó la voz. Te va a salir, mirá. Mirá, mirá, mirá. A ver. A ver. A ver. Casi. Se me acaban de terminar las dos horas de incienso diario. Atrapé en total 29 Pokémon. No atrapé muchos, pero tampoco salió ningún ave de Galar. Así que una lastima. Tampoco es por el calor que hace. También estuvimos ahí como caminando más tranqui. Íbamos frenando y tal. Porque calor, gente. El calor, ya saben. Acá en este canal detestamos el calor. A ver muchachos. Tengo una misión más para reclamar acá. Eh, no, quiero Shiny. ¡Quiero Shiny! ¡La madre! Dos misiones más. A ver. Este me lo Shiny. No. Vamos, loco. ¿Salió? Sí, por fin. Sí, Pablo. Bien. Le salió a Pablito el que le faltaba. ¿Cuánto sacaste de Galar? Nueve. Nueve de Galar y no le salía el que le faltaba. Zarpado. Bueno, miren. Acá completé. Dos misiones más tengo. A ver. Vamos con la otra. A ver, a ver, a ver. Tiene que ser esto. No. A ver muchachos. Dos misiones más. Uno de esta tiene que ser. Dale. No. Ven ese. Ven ese. Acá, acá, acá. Tocá, tocá, tocá. Dale, dale. Sácame Shiny, 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 Shiny. A ver, a ver, a ver, a ver, Shiny, 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 Shiny. No. Bueno, mirá, acá tengo otra misión. Vamos. No. No quiere salir. Y encima ya quedan 15 minutos de evento. No, menos. 12 minutos quedan de evento. Y no me estaría saliendo el que me falta. Por suerte, acá el señor nos salieron cuatro. Así que uno para mí. Uno para mí porque no me estaría saliendo. Es porque si alguien necesita a Pablo, tiene que ver. Pero él tiene que regalar. Mirá, mirá, mirá. Este va a salir de acá, mirá. Este. No, no salió. Este, miren, gente, miren. Este sale Shiny, miren. Ay, no. Tiene que ser Shiny. Bueno, muchachos, las últimas dos. Me queda muy poca batería en el celular y en la cámara. A ver, sale Shiny en esta. Indignado. Indignado, gente. Indignado. No salió. Y vamos con la otra. A ver. Ay, no. Bueno, gente, ahora sí. Son las últimas tres misiones que tengo para reclamar. A ver, sale Shiny. Este no salió Shiny. Vamos con la otra. A ver, sale Shiny. Y la última porque ya no hay más tiempo ni porque parada para girar. Tampoco, gente. Me quedé sin mi Yamask. Shiny. O sea, salió uno, sí. Pero me faltó otro para tener la familia completa. Por suerte, seguí, le dieron cuatro. Así que me vas a tener que pasar uno. Sí o sí. Bueno, bien, gente. Ya estamos en casa. Acaba de terminar el evento. Vamos a salir algún 100. No sé si salió algún 100, la verdad. Porque no estuve de valor de nada. Por suerte no me quedé sin espacio. Vamos a poner cuatro de disco. Lo primero, te escucho mirar. 100, no salió. ¿Cuántos Yamask hicimos? Yamask. 71. Ahora vamos a poner edad cero. Y edad cero. 66. 66 en total de todos los Yamask. Y Shiny, ¿cuántos Yamask? Tres Shiny, creo. Sí, tres Shiny. Por suerte, acá el Shiny de Galar. De Galar, no, de Unova. Unova. El de Galar y el otro de Galar. Bien ahí. Y falta uno que me va a pasar ese que él no hoy. Porque ya hicimos el intercambio especial. Cambiamos un Giratina. Pero bueno, ya me lo va a pasar en su momento. Y lo voy a tener en la Pokedex. Después creo que nada más. Shiny en general. Los dos Zigzagoon. Los dos Zigzagoon. Zigzagoon este de Galar. Y el Zigzagoon de... De joven. Ese pásame. Ese pásame. Este dice ese. Mirá. Así mirá. Ese. Dice ese. Listo. Este es para vos. Listo. No tiene otro dueño. Ese para ese que él. Y bueno, muchachos, nada más. Muchas gracias a todos por ver el video. Gracias a todos por pasarse. Si llegaron hasta acá. Gracias por acompañarnos. Ustedes. Pablo. Que seguid. Muchas gracias por estar. Y nada. Nos veremos en la próxima. Recuerden que un like se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos vemos en la próxima. Vamos a refrescarnos. Gracias a mi canal. Chao. Chau. 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 Chau.